Vamos a recrear juntos este maquillaje de Pinterest, fácil y rápido, con tonos naranjas, amarillos y cafés. Quédate, yo te enseño. Hola mis marxianitos, bienvenidos a un nuevo videíto. Yo soy Marshall y el día de hoy vamos a estar recreando este maquillaje de Pinterest. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar un poco de primer en los ojos, yo estoy colocando este de Bisú. Y lo vamos a difuminar con los dedos, recuerden tener las manos siempre limpias. Después de esto vamos a colocar un poco de sombra café en la comisura del ojo y vamos a crear una cuenca. En mi caso yo tengo párpado encapiotado, entonces yo la creo, pero si no es sobre tu cuenca. La vamos a difuminar con un poco de sombra naranja y amarilla. Y todo en circulitos. Ahora vamos a hacer el corte de la cuenca con el ojo abierto. Y podemos no hacerlo tan prolífico. Porque vamos a agregar detalles. Ya una vez terminado, vamos a agregar sombra amarilla en pequeños toquecitos. Y en la comisura del ojo vamos a difuminar con sombra café. Voy a hacer mi rostro y no le voy a tomar especial atención en este. Porque lo importante es el maquillaje de ojos. Y ya una vez terminado el rostro, vamos a colocar un poco de sombra café en la parte inferior del ojo. Y lo vamos a difuminar con una sombra naranja y amarilla. Recuerden que todo es en circulitos. Una vez terminado voy a colocar iluminador en la zona alta de la ceja y en el lagrimal. Y prosigo a hacer un delineado delgado. Yo lo voy a hacer con este de Peace and Gloss. Y después de este delineado voy a poner un poco de dorado. Estoy utilizando este de Naturon y de I Am para poner glitter. Lo pongo en esa parte de ahí. Y también lo voy a hacer en la parte donde hice el corte de la cuenca. Colocamos máscara de pestañas. Yo coloqué la de prosa profesional. Yo no la grabé, pero esta es la que coloqué. Colocamos pestañas postizas. Y este es el resultado. Y ahora unas fotitos con poses ridículas. No olviden dejarme sus comentarios y sus sugerencias. Las estaré leyendo. Recuerda darle like. No olviden seguirme en mis redes sociales que aparecen en pantalla. Por cierto, en el resto estuve utilizando la foundation de KJ. Y la de Resist de Pogue Cosmetics. Y como polvo translúcido estuve utilizando el de Organics. Y de los contornos con Bisú también. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente videíto. Chaito.